CYRECORDS Mi mejor amiga La que siempre estaba en todos mis sueños y mis fantasías Tú, la que más quería La que me borraba el dolor y tristeza con una sonrisa Has cambiado tanto Que ya no te aguanto Tú no eres la misma De la que yo me enamoré Ahora eres tan distinta Ya no sé qué hacer contigo Tú no eres la misma De la que yo me enamoré Y aunque digas que me amas Ya se terminó mi fe Has cambiado tanto Que ya no te aguanto CYRECORDS Tú, la que más quería La que me borraba el dolor y tristeza Con una sonrisa Has cambiado tanto Que ya no te aguanto Que ya no te aguanto CYRECORDS De la que yo me enamoré De la que yo me enamoré Y aunque digas que me amas Ya se terminó mi fe Has cambiado tanto Que ya no te aguanto Que ya no te aguanto